hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más nosotros continuamos entregando las bendiciones de parte de dios y ustedes que nos ven verdad ahora venimos a casa de una vez otra se comunicó conmigo y ahorita voy a dar los datos hasta que vemos ahí para pues dar los bien que ellos estén presente y esperemos que estén y llevamos muchas cositas para ellos por lo que se vio a veces las personas acuerdan el puente ah no vinieron ustedes el otro día cuando veniste que nosotros venimos con carmen y merci bueno hoy sí hoy día nota ya no da tanto miedo pasar allá porque quedó bien bonito y bueno bendiga allá viene sur mi bien con permiso bueno amigos pues gracias a ellos por la confianza primero que nada si me persona y también hacia el grupo pues acá la persona que se muere conmigo mandó esta cantidad de dinero mirada dos mil trescientos cuarenta y cuatro puntos sesenta y dos centavos así es pues yo vengo de parte de silvia la mexicana en san francisco así me voy a que la mencionara y pues le mandó acá unas ayudas acá azul me y a su mamá y mi compañera daniela va a comenzar a entregar ahí bueno pues hoy sí ahora sí vamos a entregar aquí las bendiciones que vinieron a la vida de azul me y su mamá algo rebelde la cajita y bueno entonces por acá miren una libra de consomé para que le puedan dar ahí sabor a las comiditas verdad y así es y por acá viene sería te gusta sí y ese sería es muy rico ese sería es muy rico bien rico mira azul comete una destapala y te comes una a ver yo creo que a ver esto te lo voy a ver aquí está mira ven comételo eh sí jajabe la puedes sí la puedes se acaba de levantar pero no no sí se acaba de levantar otro día que vinieron le conté de va a carmen y a don a raúl ¡ah! a raúl ah, a raúl que ella pues necesita también franquitas mis armas mire pues te ayudo este color ya está esta es una autosía sí ella acaba de terminar una tortilla sí ya la voy a despertar no se levanta sí mucho sueño le da te da mucho sueño ella escucha y nos entiende lo que le cuesta es hablar lo que ella explica pero no cométela, esas son muy ricas a lo mejor quiere un poquito de vitamina a la misma, pues esa le dije yo a Carmen el otro día ella necesita unas vitaminas pero como por escaso de dinero no puedo yo comprarle si bueno, me gusta tanto de Zulia, ella está disfrutando gracias así se ven eso por acá vienen unas sardinas chiquititas una para ella y son muy ricas las sardinas mira Zulia jugos ahí te voy a tomar uno para que te bajes la la galleta por acá vienen unas conchitas sí, conchitas le dicen ajá conchitas caracolitos caracolitos conchitas le decimos nosotros nosotros la chapina cambiándole el sazonador nosotros saborimos ajá entonces viene una libra de caracolitos que nosotros le decimos conchitas igual este mira hay un una bolsita que se llama cabello de ángel ¿verdad? ajá y mira este sí trae el nombre de entrefino ya sabía yo que no le ponía una libra de fideo entrefino entrefino y no tan fino también aquí viene mire un paquete de maceta para que le eche ahí las tortillas se intenta ahí echar sus tortillas no no yo le hago sus tortillas de aquí viene mire dos paquetes de oro maya se llama es maseca la tortilla de maseca no no a todos les gusta pero para mí yo siento que son muy ricas ¿verdad? sabrosa la leche para el cereal para los complex también viene este un litro de aceite para los huevitos y así por acá también este arroz ¿verdad? aquí hay una libra dos tres cuatro y cinco libras de arroz también viene aquí una libra de mayonesa sí 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 un cortillazo algún sí para hacer coditos o algún pan ahí va también así de aquí a todos les gusta ahí salsa dulce también por acá vienen unas libritas de azúcar acá hay una tres libras de azúcar cuatro y cinco libritas de azúcar y lo que decía azul el ator con leche gracias eso es lo que estábamos deseando para hacer un poco de moche qué tiempo ha estado deseándonos mi libra de moche pero no la ha podido comprar pero gracias que hoy vino de bendición gracias a las personas que han enviado estos son dos libras mire doña mi libra dos libras pues como a mí me gusta hacerlo con leche que sale bien sí y te lo tomas tú es muy rico ¿verdad? sí todo te lo tomas para que seas fuerte entonces aquí hay una libra de incaparina también y otra vez dos libras de incaparina harina de pinol una libra una libra de sal para una pesquita ahí ve de a la tol este frijol aquí vienen dos libras entonces aquí hay dos cuatro seis ocho y diez diez libras de frijol qué gran bendición ¿verdad doña Emilia? sí pues yo ahorita pues no tengo como pagarle a Dios porque gracias a Dios que yo esa bendición porque ya ya casi ya no tenemos comida con ella y entonces yo le agradezco a Dios por esta persona que se ha preocupado por nosotros y pues yo a veces no tengo más como agradecer Silvia la mexicana en San Francisco ahí se llama Silvia Silvia fue la que le envió todo Silvia la mexicana ah ya pues entonces muchas gracias doña Silvia la mexicana que el señor me lo bendiga por haberse verdad preocupado por yo y mi niña ¿verdad? de que como les comentaba el otro día que estoy sola ¿verdad? no tiene no tiene ella su papá pero esta es una gran bendición y que Dios la bendiga doña Silvia le deseo muchos años más de vida y más bendiciones también para ella y su familia ¿verdad? no la conocemos pero yo le agradezco a Dios por preocuparse yo no sé con tanto esfuerzo ¿verdad? también yo lo bendice a uno Dios nunca se queda con nada y entonces gracias a Dios ¿verdad? y a ella pues yo le le doy muchas gracias por esto bendiciones bueno entonces también viene un cartón de huevos para usted y para la nena ¿verdad? sí pues ajá vamos a hacer un poquito aquí de espacio para poder entregarle lo demás bueno entonces también por acá este le trajimos mire lo que es dos libras de pollo para que se pueda hacer ahí su caldito o como usted lo desee ¿verdad? sí así y ahí así le puede compartir ahí a a la nena ajá entonces también aquí viene creo que dos libras de tomate ¿verdad? libre y media ah libre y media de tomate para que le pueda cocinar ahí a a a Zulby ¿cuántos manojos de cebolla no? hay unos manojitos cada pequeño ¿verdad? ajá entonces es un súper manojo de cebolla para que ay perdón Zulby ay hasta con tallos mire para que haga las tortas ahí de huevo corrado también ¿verdad? por acá viene una zanahoria la verdura viene bien fresca sí está fresca aquí ¿verdad? ¡Gracias!